Primero que todo fue un ambiente fabuloso, extraordinario. Lamentable el resultado. Afortunadamente el equipo jugó muy bien y logró un triunfo muy merecido. Y nosotros teníamos que ir a buscar un poco más. Estamos muy contentos por Gerson, por lo que le contribuyó al equipo. Esto es fútbol de alto nivel. Me siento mal, preocupado. Nadie quiere perder así. Ya estamos viviendo, disfrutando, palpitando las emociones de la Liga Betplay de Mayor, capítulo 19. Alón Largo por el sector izquierdo, buscará en el anticipo Daniel Quiñones. Llegaba primero Paz. Aquí la va tomando Gustavo Torres. Línea de pase para Larry. Centro pasado a Ramos. Habrá saque de meta Profesor Peláez. 33 minutos, 0 a 0. Siempre es el soporte. Son las bandas de América de Cali. Cuando no es batalla es Gustavo Torres. Es más Gustavo Torres. Yo no sé si ese jugador es mucho más fuerte por el centro del área, como en este cabezazo. Porque Adrián me parece que es un jugador muy conector. Un jugador que juega mucho más a la pelota. Pero bueno, así le está funcionando a América y tiene algunas incursiones importantes tirando centros. Mueve la pelota, pero con la de palo Carlitos. Larry Angulo. Le pegas al arco. Angulo al arco. Salva al Arquero Martínez. El rebote de Torres. Salvan dos tiempos de manera fenomenal. Y aquí tenemos el destacado del primer tiempo, me parece. Se salva el cuadro volcánico, mi querido Profesor Peláez. Extraordinario lo de ese arquero. Suicida ese arquero. Este remate de Gustavo Torres es un riflazo, pero fortísimo. Y él le puso todo el cuerpo. Mire, mire, no deja de mirar la pelota. Bravo lo de ese arquero. Sí, es la figura. Por lo menos hasta este momento, en este primer tiempo. Es el encargado de que esto vaya 0-0 todavía. En cara a batalla. Viene el zurdo de primera. Bonita la pared. Batalla. ¡Al arco! Salva al arquero Martínez. Figurón. El arquero del equipo volcánico. Una pared fenomenal. Y mejor aún el arquero del paso. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Pero mire, mire, mire la combinación. Se atrevió ya Ortiz. Se atrevió ya Ortiz. Y lo de Ramos es extraordinario. Porque Ramos es un muy buen pivoteador. Se sale atrás. Pero cuando Ortiz se atreve afuera, le da más espacio, le da más posibilidades a batalla para tener menos resistencia. Y cuando se junta con Ramos, bueno, estalla, estalla un mejor fútbol en América. El apoyo de los laterales es vital. El América solo ha perdido un partido de 18 como local frente al Pasto. Pero es su segunda victoria de local en 8 juegos. Eso demuestra su dificultad. Y el Pasto es el equipo que menos remates al arco ha hecho en el campeonato. 54. Menos de 2 por partido. Gustavo Torres no solamente se reivindicó con su fútbol, sino que también se reivindicó con los hinchas y con el entrenador que lo llevó como refuerzo a la América de Cala. Segundo tiempo. Mucho más fútbol. Malagón, pelota fenomenal para Arrieta. Y puede ser Arrieta a la pelota de Torres. ¡Al arco! Salva de manera extraordinaria. ¡Al arquero Martínez! Extraordinario. Primero el pase de quien fue de Malagón. Me sorprende lo de Malagón. Y después lo de Arrieta es extraordinario. Lo de Arrieta en esa función de interior. ¿Y cómo fue de recursivo? Ahí cayéndose. Taqueó. Le taqueó la pelota a un Gustavo Torres que entraba con zurda. Otra vez ese arquero. Se abrió en 4. Batalla para Ramos por el primero. ¡Al arco! ¡Gol! ¡Qué golazo! Ya lo merecía América de Cali. Parecía fuera de lugar, pero me parece que lo estaba habilitando el pelado Daniel Quiñones, el lateral. Pero muy bien, el pase desde atrás. Bien, batalló, batalla. La limpió, se la metió a la diagonal que le marca bien lo de Ramos. El arquero no las puede sacar todas. Bien entró Gustavo Torres, supliendo a Ramos que trabaja normalmente por ahí. Pero Gustavo Torres entró allá. O sea, y enseguida me explica yo cuántas veces ha jugado Malagón en esa posición, porque me sorprende gratamente ese número 3 que yo conocía más como central. Pero ahí de cabeza a diario está jugando muy bien como distribuidor de juego. Juega la pelota Rodríguez. Llegará primero Malagón. Va a la América por el segundo. Malagón le pega al arco. Pelota de gol. ¡Ramos al arco! ¡Ja, ja, ja! Yo soy insistiendo, Jota. Yo no había visto a este jugador Malagón en esta posición. El pase que hace es extraordinario, esa filtración. Lo otro es el remate de Angulo que le pega al palo del arquero. Sí, comprometido del arquero, pero ha salvado tantas. ¿Qué le vamos a decir a este muchacho Martino? Pero extraordinario lo de Malagón en esa posición. La pelota larga, la aguanta como puede Gustavo. Apura Larry, la pared de Lucumí. Viene Larry. ¡Al arco! Bien, bien. Termina jugando a América un partido que lo fue trabajando desde el primer tiempo. Y que ahora se le facilita el esfuerzo que hizo, el orden que mantuvo en la parte de atrás. La buena generación de juego con la entrada de Malagón. Y aparecen estos jugadores que tienen que ser protagonistas, ¿no? Ante un pasto que ya está, ya está con los brazos caídos. Pero América sigue haciendo lo que tiene que hacer. Sigue marcando diferencia. Además, Jota necesita goles, ¿no? Viene Lucumí. Va por el póker en América. Toco y voy. Bonita la pared. ¡Al arco! ¡Pedazo afuera! Hasta el final, hasta el final América. América trabajando bien. ¡Qué buen partido hizo América hoy! Mire, Lucumí, ¿cómo más agarramos entrar y salir? Y después la diagonal de Lucumí. Pero para redondear, lo de América ha sido hoy muy bueno. Muy bueno lo de América hoy. ¡Qué jornada tendremos en la fecha 20, señoras y señores! ¡Triunfazo de la América de Cali! ¡Aquí en el Olímpico, Pascual Guerrero!